muy buenos días buenas tardes buenas noches la versión remasterizada y hoy volvemos a estos doble en qué va a ser el vídeo de hoy pues hace poquito fue el día del padre y mami tuve como siempre me hizo un regalito y yo cuando hay regalito hay un bossing y de que se trata de una figurita de el rey brujo, o sea volvemos al señor de los anillos es que hace reflejo, no se si se ve muy bien, ahora lo sacaremos de la caja, pero vale es mini epics beta workshop, vale ag, o sea edad para más de 14, o sea si tenéis 13 no lo podéis tener, lo podéis a tragar piernas si tenéis menos de 13 os vais a tragar piernas, no mames wey The Witch King, los famosos VK de Lord of the Bill, rise to war que nos dan un dolor de cabeza los malditos VK, os dejo por aquí la guía, que hace poco dice de como countearlos y hay que decirte que este es el 13, vale, hashtag 13 es como una serie porque por aquí detrás se puede ver todos los que hay, bueno todos los que hay hoy parte de los que hay, pues se puede ver Ero no, Ero es la que siempre, no Ero no Halsbro es la que siempre suele traer este tipo de cosas la vamos a abrirla y la enseñamos por dentro el rey brujo, madre mía, como mi amigo el pericolano el gran pericolano bueno, hay que decirte que ya tengo muchos unboxing del señor de los anillos el último que hice fue la taza del poni pisador quiero decirte que hace poco me leí ese capítulo, me estoy releyendo el libro que me lo he leído un montón de veces pero ahora me lo estoy releyendo o sea, voy un poco saltando de capítulo a capítulo, no me los estoy leyendo casi ni en orden ya está abierto y lo primero que te encuentras es pues la lista de los que hay wow, esto es muy guapo esto sí que lo quiero enseñar voy a ver los que hay pues aquí tenemos una chapita vale, que esto será como el atril para luego ponerlo no lo voy a sacar lo voy a sacar de la caja para enseñaros pero luego lo voy a guardar en la caja con su plástico y todo esto es coleccionismo puro y duro a ver, wow, todos los que hay hay más de 14 coño, ostras o sea, y aquí hay 70 tíos hay 70 pero hay muchos que no son del señor de los anillos por aquí estoy viendo los gremlins y todo a ver, del señor de los anillos está Frodo, Gollum, Gimli Moria, un orco de Moria Uruhai, Gandalf el Gris Aragorn, Negola, Saruman Galadriel, Sam, Borobit hay muchos del señor de los anillos pero después del 14 que es el Balrog se pasa al doctor Sirius del planeta de los Sirios y aquí como podéis ver hay muchos que no son del señor de los anillos pero aquí estoy viendo a Smaug, Radagas Rai, un Gollum otro Gollum Arwen, Eowyn Saruman, Gandalf el Blanco otro Gandalf el Blanco con una pipa Sauron, Gimli otro Smaug hay un montón tíos hay un montón pero hay hasta de los catafantasmas estoy viendo por aquí vale, son como Mini Epics J Warshop no son todos del señor de los anillos pero sí que hay muchos del señor de los anillos aquí tendríamos el plastiquito el de arriba ah no, no mira, es todo uno vale, es todo uno y va enganchado con su alambre por aquí detrás no lo voy a quitar del alambre y tendríamos el digamos el Natgul y luego tendríamos la máscara del Rey Brujo recordar esa escena en la serie cuando lo arman y dice Gandalf el señor oscuro está por mostrar su más leal servidor el Rey Brujo de Atma y es cuando le ponen la corona en la serie bueno, que tengo muchos vídeos hablando de la serie que os dejo por aquí arriba pero en la serie imagino que veremos la identidad del Rey Brujo en los libros no la especifica solo te dice que hay tres de la raza de Númenor sí que te habla de Kamul que no es uno de los tres de Númenor es Kamul el oriental pero del Rey Brujo no se sabe nada ¿vale? entonces puede ser que la serie rellene ese hueco y se invente y veamos al Rey Brujo antes de convertirse en el Rey Brujo hay que decirle que es rígido o sea es de plástico rígido no es móvil no tiene partes móviles es bastante o sea no es un juguete ¿vale? tengo por ahí varias figuritas por ahí detrás de Warcraft eso sí que son más juguetes son muñecos que se le mueven esto no esto lo único que se le puede es quitar y poner el casco pero ya está ¿vale? el arma la tiene sujeta y ni siquiera se mueve o sea no colgaría ni nada es plástico como duro la cadena esta que sujeta el arma ¿veis? es todo es todo como plástico duro no 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 tiene partes móviles lo único es el casco que se le podría quitar y pone pues la verdad que oye pues está chulo para llenar una estantería como por ahí detrás yo lo voy a volver a meter al blister y efectivamente tiene aquí la parte de abajo tiene ese huequecito para meter este pincho y ponerlo en una vitrinita ¿vale? así con su atril y en plan coleccionista ¿vale? está chulo está chulo y el póster bueno no sé si es un póster o es más que nada pues todos los los figuritas que hay que no es como ya he dicho no es todo el señor de los anillos estoy viendo que yo reconozca así rápido cazafantasmas los de los hombres de negro los de Men in Black se puede ver por ahí a bebés se puede ver a al que hace de Thor y la que hace de Valkyria Tessa Thompson y Chris Horfurnoff no sé algo de eso Kirus los los Gremlins están por aquí vivo poseído está Bilbo y vivo poseído el Xenomorfo ¿vale? hay también de Alien hay también figuritas de Alien los Hobbits están graciosos están por ahí los Hobbits están graciosos lo que haré sería a lo mejor hacer un vídeo así en plan una pasada con todos los que hay y si os gusta dónde podéis comprarlo dónde podéis adquirirlo como siempre en vuestra tienda favorita friki y de coleccionismo como esta camiseta en la que encontraréis cualquier cosa del mundillo que os podáis imaginar ya sea de animes ya sea de Disney fricadas de películas series videojuegos es que de verdad os invito a que entréis en su página web naveguéis y tengo que comentaros una cosa que antiguamente yo tenía un código de descuento y lo hemos vuelto activar sería os lo dejo por aquí sería curopedico si metéis curopedico cuando vais a formalizar la compra cuando estáis en el carrito os harían un 10% de descuento ojo importante en productos en stock no en reservas si lo tienen en stock os harían con este código un 10% de descuento que oye si consuméis si consumís este tipo de productos os está muy bien la verdad así que podéis aprovecharlo podéis aprovechar mi código de descuento que es para todos vosotros y vosotras lo comparto para que podáis disfrutarlo y que si tenéis un mueblecito como uno de estos de aquí atrás un mueble callas de Ikea podéis llenarlo con esas cositas que al final es importante el tema del coleccionismo la gente no lo sabe hasta qué punto pero dentro de la pirámide de necesidades es la autorrealización yo soy feliz porque tengo ahí esa figura que la veo todos los días y me hace feliz te lo vas a gastar a veces en otra cosa que te va a hacer feliz muy efímero yo que sé un McDonald's por ejemplo y ya está vale has ido a comer al McDonald's lo has disfrutado pero te has gastado a lo mejor ahí 20 pavos que te compras una fricada que es para siempre que lo vas a tener ahí y lo vas a recordar y te va a hacer feliz por el simple hecho de saber que lo tienes bueno amigos y amigas no me enrollo más con este regalito del día del papi vamos a despedir el vídeo si os ha gustado reventar ese botón de like compartir suscribiros quiero comentaros también de que se vienen un montón de cosas nuevas al canal y lo vamos a disfrutar o sea estoy convencido de que vamos a pegar un subidón con todas las cosas nuevas que se vienen en el canal pero de eso ya os hablaré en el especial 6.000 suscriptores que será dentro de muy poquito lo estoy preparando y quiero que lo veáis tranquilamente y que lo disfrutéis y que veáis todo lo que se viene al canal que lo vamos a ver sin más me despido un besazo enorme y nos veríamos en un siguiente vídeo adiós